3 Bueno y para esto vamos a usar esta pistola neumática aire Listo ahora seguimos aca como lo vamos a hacer de pan entonces lo vamos a pegar con boxer porque el proceso del colgón demora de unas 3 horas entonces le vamos a aplicar espera, espera, espera listo ahora lo vamos a ver aquí lo marcamos lo marcamos ahí ahora echemosle por el fondo volvemos a hacer el mismo proceso y esperamos que seque 15 minutos y volvemos a hacer la misma aplicación bueno una vez secado pues vamos a continuar acá a darlo aquí parejo atrás bueno entonces vamos a para que llegue ok 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 Listo Ahora, una vez pegado, vamos a refilarlo Con la roteadora Ahora, una vez pegado, vamos a refilarlo Después de eso, la vamos a tapar como me encanta alrededor Ya le vamos a poner Para pegarle a este tereo, le vamos a picar un poquito de bolsa Lo debemos de hacer dos veces Para que no se despegue Y pues, mientras esto, como voy haciendo Agradeciéndole a todos Por su apoyo Pues, los comentarios que han hecho Y... Y nada, pues, le agrada que... Que les guste lo que hago Y gracias Entonces, le aplicamos acá Igual por este lado Y pues, si eres nuevo Te puedes escribir Para que siga llegando notificaciones Cada vez que yo subo videos Estoy subiendo videos Cada... Cada ocho días Especifico los avos Viernes, avos Y bien, ya secó Vamos a pegarlo Ojalá muy duro Que no le suceda eso Entonces, lo sienta bien Vamos a dejarlo después Vamos a dejarlo duro Si no Le queda esta esquina Mal Lo meto acá Lo cortamos con la luna Y ahí poco a poco Ya en tu forma Otro lado Igual Vamos un poquito Con el lobo Para quitarle un poquito Aquí Quiero que no lo termine Igual Listo Hemos terminado el proceso Ya Nuestro entrepañón Ya queda listo Para instalar Ahora lo que vamos a hacer Voy a sacarle el freyero Que es el que va a asegurar A la pared Y bueno Hemos terminado el video El video del entrepaño Acá está el entrepaño El anclaje Y no sé No te pierdas El siguiente video Te voy a mostrar Como es la instalación Si eres nuevo Suscríbete Si tienes alguna duda La puedes Puedes escribir O nos puedes enviar Un correo Al correo electrónico Grupo ART móvil Y Gracias Chao Chao Un correo electrónico 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 Un correo electrónico